Son 27 millones de pesos de una bolsa disponible de 36 millones que se va a aplicar en la zona continental de Isla Mujeres, precisamente en Rancho Viejo para pavimentaciones e introducción de líneas hidráulicas para suministro de agua potable, indicó el subsecretario de Desarrollo Metropolitano de la Sedetus, Jorge Rivero Guerrero. Abundó que los proyectos de pavimentación en diferentes colonias de la zona continental de Isla Mujeres, como son Bosque, Monteolivo, Rancherita, Triunfo y Paraíso, incluyen la construcción de banquetas guarniciones y también alumbrado público. Va a incluir también guarniciones, banquetas, si tú te fijas ya tienen alumbrado público, entonces la idea es reforzar en materia de infraestructura toda esta zona. Son 27 millones de pesos para todos estos conceptos, 12 millones de pesos de esos 27 los va a ejecutar la Sintra, los otros 15 los ejecuta directamente el municipio, todo esto a través del Consejo Metropolitano y del Fondo Metropolitano. Precisó que parte del recurso destinado a la obra pública en el municipio de Isla Mujeres, principalmente en la zona continental, se aplicará en un estudio para la proyección y posterior construcción también de una ciclopista que se extenderá desde el kilómetro cero por toda la avenida Bonampac hasta el espacio deportivo conocido como Jacinto Canec. El resto del recurso se utiliza para un estudio por parte de la Jepro y para una ciclovía que van a trocar el kilómetro cero, toda la Bonampac prácticamente hasta la altura de lo que es el Jacinto Canec. O sea, vamos a entrar por atrás de lo que es Conalep, es una ciclovía y esa va a estar a cargo de Sintra. Pero ahorita para lo que nos compete, para lo que venimos acá, es precisamente para constatar la inversión de los 27 millones de pesos que prácticamente es lo más fuerte del Fondo Metropolitano y que se está aplicando en esta zona que tenía carencias en materia de infraestructura, tenía un rezago en materia de infraestructura y se está buscando con esto revertir eso. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Bello.